Todos por Emilia Todos por Emilia es una campaña que surgió en el país de Chile, donde se busca ayudar a una pequeña niña a comprar un medicamento bastante caro. Esta campaña de ayuda llegó a nosotros gracias a un video en el canal de Tomi11. ¿Pero quién es Tomi11? Hace algunos meses se hizo muy viral el caso de Tomi11, un simpático niño chileno cuyo mayor deseo era convertirse en youtuber y que con la ayuda de millones de personas logró tener más de 8 millones de suscriptores. Lamentablemente, a causa de los graves problemas de salud que tenía, el pequeño Tomás Blanche falleció el 30 de agosto del presente año, dejando a millones de personas alrededor del mundo profundamente conmovidos. El pequeño Tomi11 vivía en Chile, tenía 12 años y recién en enero del presente año se unió a YouTube. Subió menos de 40 videos, pero eso fue suficiente para conseguir más de 8 millones de suscriptores. Su contenido era muy sencillo, en él hablaba básicamente de temas que le gustaban, mandaba saludos a sus mascotas, hablaba de caricaturas, hacía transmisiones de videojuegos, hacía recetas de cocina y nos enseñaba a cómo cuidarnos de los estafadores. Muy pronto, el pequeño Tomi11 logró llamar la atención de grandes youtubers e influencers, que no dudaron en pedir a sus fanáticos que apoyaran al pequeño en su deseo por convertirse en un youtuber sumamente reconocido. Las personas no dudaron en sumarse a la causa y comenzaron a suscribirse a su canal, logrando que muy pronto Tomi11 llegara al millón de suscriptores y que al final tuviera más de 8 millones. Después de alrededor de un mes sin haber tenido videos en su canal, hace casi un día salió un nuevo video, pero esta vez de su madre. El video fue corto, pero fue suficiente para que hasta el momento más de un millón de personas lo hayan visto. Aquí les dejamos el video original. Soñamos que Todos por Emilia sea una muestra de que cuando juntos nos movemos en son de una sola causa, una causa de amor y solidaridad, podemos cambiar el mundo, logrando ganar esta carrera contra el tiempo. Emilia es una niña con una fuerza y alegría que conmueve, diagnosticada con AME tipo 2, una enfermedad degenerativa que actualmente la tiene con movilidad reducida y que puede ponerle fin a su corta vida antes de los dos años de edad si no consigue el medicamento Solgensma. 1.600 millones de pesos es el monto que su familia debe reunir antes que finalice el 2021 para poder costear el medicamento más caro del mundo, única esperanza para salvar la vida de su pequeña Emilia. Todos por Emilia, sé parte de este movimiento solidario y haz tu aporte en www.todosporemilia.cl Como pueden ver, la campaña se llama Todos por Emilia y en el video se puede apreciar la dirección de una página web que dejaremos el link directo en la descripción para que no entren a páginas falsas o a fraudes. En esta página se puede aprender más acerca del caso de Emilia, hacer donaciones con diferentes formas de pagos, crear incluso una cuenta para entrar a subastas de objetos que han sido donados por deportistas chilenos, como playeras autografiadas, entre otras cosas, pero hay que checar si hacen envíos internacionales. Hemos tratado de registrarnos a la página, pero posiblemente ya hay muchas personas tratando de registrarse también y la página no nos ha permitido hacerlo y manda un mensaje de error. Pero igualmente, aparte de solo ver este video, les recomendamos informarse más y estar seguros de que el lugar donde donarán es el correcto. Siempre sigan solo los links oficiales o las redes sociales oficiales, que también pueden encontrar en el link. En una esquina están las diferentes redes sociales de esta campaña, de Facebook, YouTube, Instagram, entre otras. Ahora hablaremos un poquito del medicamento que esta niña necesita. Solgensma es un medicamento para terapia genética indicado en el tratamiento de la atrofia muscular espinal, una enfermedad nerviosa grave que provoca pérdida y debilidad musculares. Está indicado en pacientes con mutaciones hereditarias que afectan a los genes conocidos como SMN1, o a los que bien se les ha diagnosticado atrofia muscular espinal de tipo 1, o que presentan hasta 3 copias de otro gen conocido como SMN2. Este medicamento ha llegado a tener un valor aproximado de 2.1 millones de dólares, lo cual ha causado mucha indignación entre los pacientes que tienen este tipo de afectaciones, ya que este medicamento podría ayudarles a salvar la vida. 1.600 millones de pesos chilenos es equivalente a 2.1 millones de dólares, y en pesos mexicanos sería aproximadamente 44 millones de pesos mexicanos, que es una gran cantidad de dinero. Aparte, los papás o la familia de esta pequeña van a pagar una cantidad grande de dinero en impuestos, entonces ha sido una controversia muy grande esta situación de la niña, porque el medicamento es muy caro, como lo dijo mi hermano, y también porque les cobran bastantes impuestos en su país. Pero si hacemos un poco de matemáticas, y si esta campaña llega a aproximadamente 2 millones de personas, y cada persona dona un dólar, que son 20 pesos aproximadamente, se alcanzaría la meta rápidamente. Esperamos que puedan compartir el video y haya más personas al tanto de esta campaña en apoyo a Emilia, y se alcance la meta. Muchas gracias.